Pablo, te tiro la pelota Ay, bebé Hoy les traigo magia Hoy les traigo Tema de los redondos les traigo Todos sabemos que los temas de los redondos Hablan principalmente de cocaína De merca, de fafafa Pero en realidad hay muchos temas Yo diría el 98% Que hablan de fútbol Pero si muchos temas hablan de la droga Y el 98% Hablan de las dos cosas a la vez Tengo los temas de los redondos En clave fútbol Porque sabemos que el indio es futbolero Y que en todos los temas nos está dando un mensaje Acerca del fútbol argentino Es un reconocido hincha de boca Si, bostero que se saca fotos con Tristelme Opa Tiene mucho frío, por eso tiembla No es el Parkinson Cuestión es que el indio nos quiere decir A través de sus temas Nos quiere la prosa acerca del fútbol argentino Que lindo Y tengo dos temas para demostrar esto Uno es un tema que grabó con el soldado No sé si saben cuál es Sí, el Galtieri El Rico Milani Con Milani Con Ebe, al lado El Ángel de los Perdedores Se llama Uh, Capa Ángel Capa Exactamente Este tema habla Te cae la columna La mitad de la columna No, lo iba a decir en instantes Igual que El Ángel de los Perdedores Es justamente Ángel Capa En la letra se puede ver claramente A ver Como empieza dice El Paquete El Paquete Apa Excelente Saliste corriendo a la calle Te estaba llamando Te estaba llamando Pachano me llamaba Para el bailando La puta Qué feo que fue Sin la margarita Perfecto Analizamos este párrafo Arriendo Apretando bien el paquete Apuraste ese vaso Bien Está hablando de vasos ¿Por qué? Porque no habla de copa Huracán que no tiene No tiene copa No por cualquier cosa Dice vaso Saliste corriendo a la calle Y él te estaba llamando ¿Quién? El Ángel de los Perdedores El señor Ángel Capa Es una persona que está tomando En un bar Está angustiada A ver si estaba con un vaso Puede ser Burrito Ortega También O con una bautista O Howseman O Howseman No ya que hablamos de Huracán Borracho Golpeador Qué lindo el video de Howseman Donde dice que Maradona es un vigilante Es verdad Es hermoso La puta que fue Sin la margarita Y acá es una clara alusión A Margarita Stolwizer ¿Por qué? Porque comparte La misma filosofía ¿Cuál? Y Ángel Capa Yo ya gané Más allá del resultado Más allá del resultado Menotismo de mierda Las sirenas están sonando Y yo sin agua bendita La sirena Bombero La quemita Increíble No está cerrando Increíble Es un párrafo Totalmente Buracanesco Vamos con el segundo párrafo Buracanesco La sirena Se están sonando Y yo sin agua bendita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, no No sigamos Me acuerda, eh Me acuerda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ahí arrancada? Sí, está la defensa Ahí viene La noche te rompe la copa Vendiendo ilusiones Vendiendo ilusiones No, no Dejándote retazos de sueños Por los rincones Sí Clarísimo, ¿no? Explícamelo, por favor La noche que rompe la copa Vendiendo ilusiones Claramente, ¿no? O sea, romper la copa No ganas nunca una copa Y dejándote retazos de sueños Vendiendo humo Con el tiki-tiki Y no ganás un carajo Básicamente Pero fue el equipo Que mejor jugó En la historia de Huracán Pero no se llevó copa Pero no se llevó copa Si no sos campeón No te va a recordar a nadie Cofachos Y ahora voy a arrancar Hacia la parte que dice Curaste todas tus heridas Sí Con agua podrida ¿No? Le metiste al diablo Tres veces Vendiendo los flores Y te llevaste en cenando Hacia el ángel De los perdedores ¿No? Hablá de Huracán De la institución De la imagen ¿No? No ¿Cómo? Ángel Capa Ya vencido Ya totalmente Defraudando a la gente Hablá del turos flores Pero el hincha de Huracán Lo quiere acá ¿El hincha de Huracán Lo quiere? Sí Hacete al país Me parece a mí No sé El último párrafo Es lo más Es lo más La primera vez Te mandó un mensaje Claro Que nos amenazó Se escondió Como las pelotas El último Escóndela Te la estás buscando No me olvidás No me olvidás Bueno El último El último mensaje El video de la promotora Todavía Manda fotito Pero acá no es que nosotros O que yo Esté haciendo algo Algo de niño Para Huracán Este es el indio Es el indio Solari El señor con Parkinson El señor tembleque El último párrafo dice Escondiste Todos tus recuerdos En una guarida ¿No? Es una clara ilusión A las pelotas Escondo las pelotas Cagones Los recuerdos Es igual a la pelota Si uno dice Escondiste todas tus pelotas En una guarida Sería lo mismo Pelotas quieren esconder ahora Cagones Cagones hijos de puta Jurando que nunca dirías Una mentira Nuevamente A la mentira del tiki tiki Pero vienes de esos callejones Que funden alcoholes Donde solo campeonan Los peones Una clara ilusión A las calles de Liniers Las calles turbias de Liniers Que se han quedado Con el campeonato De señor Ángel Capa No tiene nada que ver Pero ¿Cómo? Si hijo de puta Obvio que lo queremos a Capa ¿A qué? No, no Porque lo cagaron Forro El babi El babi A mí no habla bien La S Yo no puedo creer Que hay gente de Huracán Que todavía se coma El verso De que fue Faw Al puto de Monzón Bueno, bueno, bueno Pero viste que yo te dije Que la gente de Huracán Es como que era Capa Porque lo hizo jugar Mejor que nunca En toda la historia Es como comerse el verso De que Macri subió al 520 No pasó O sea, no fue Faw No fue Corner Nadie es perfecto Los redondos Esta es clarísima, ¿no? Vamos a empezar Directamente Un tipo especial Este es Super Boca Experto de Raul Mundo Actual Voy a pasar directamente A la parte Del estribillo Donde se ve claro Porque empieza Un Super Boca, ¿no? Y después dice Le hizo crack Crack El hueso al final Orión Retomamos el principio, ¿no? Un tipo especial Es el Super Boca, ¿no? Sí Está hablando De un tipo de Boca, básicamente Sí Quiso ir a la serie Quiso ir a la vivió Blablabla Eso no lo entiendo Y de las vacaciones Están hablando de vacaciones Hay parte del indio No entendés Esta parte no lo entiendo Claro Te están pidiendo mucho Quiso deslizar patés Aquí la señora Tati Núñez Que está ahí afuera amamantando Me ayudó Y me hizo saber Se puede amamantar En esta radio Se puede amamantar Vale decirlo No hay policías Que te detengan Y te llevan De pitu ¿Qué estás haciendo? Me estás cargando, boludo Le fueron Le rompieron todo Igual manzales Un boludo Puedes sacar el video Vos cerrá el orto Vos sos Racing No podés decir nada Justo, justo Me clavó justo Qué lindo ¿Yo soy Racing? Sí Vos sos de Racing Que la hincha de Huracán Se vaya a la concha De su madre Campeonato ¿Quién te conoce? No, un hincha de Arsenal Arsenal, ¿no? Te bardea El último Te bardea El único hincha de Arsenal Te bardea un hincha de Arsenal Ah, da igual Vamos a hacer Oh, esto El lunes que viene Vamos a hacer un cruce Entre oyentes Arsenal y Huracán Se pueden matar Directamente No se enterará nadie Qué lindo Qué lindo Pasa a hacer el clásico ¿Entendés? Porque ninguno de los dos Tiene clásico Pueden morirse Todos los hincha de Huracán Bueno Quiso deslizar patés Eso quiere decir Que Orion es un ser vil Que disfruta La matanza de gansos Me dijo Titi Bueno y bueno Después aplazando Al estribillo Le hizo crack crack El hueso al final Crack crack Hasta astillar Le hizo crack Hasta el final Nunca nada especial Repetidas veces Clara referencia A los quebrados de Orion A Carlos Bueno Y al señor Gamba Y futuro Señor Gamba Gamba Boludo Lo que bró a Gamba Es hermoso Es conceptual Es conceptual Ah vos te tengo que quedar Cañito de metal De acero Al cromo níquel Habla de Nos pone No pone No pone En contexto Es capuzoto Capuzoto Nos pone en contexto Acerca de donde De donde situar A este personaje Entre los cañitos de metal Entre el arco Claro Bien Muy bien Muy bien Que lindo Muy lúdico Y a nuestro héroe fiel Un ex pilar De rugby Jarabe de la nuca Untó Y acá habla De la relación homosexual Que tuvo Orion Con Bebe con Tepomi Pero Bebe con Tepomi Bebe no era Pero el Bebe es el de la ¿Cómo? El de la viola No es el Bebe con Tepomi Claro El de la viola El de la mamá Si le dicen igual No Le dicen igual El mismo podo tiene Si son dos faloperos Que no pueden mover En la mandíbula Ahora el tipo a ropa Como un bolchevique ¿No? Si Habla de su situación actual Que está más centrado Que hace mucho No quiebra No quiebra a nadie Está vestido de rojo Y lo de El del business Ya no es él Dice ¿No? O sea ya está retirado Ya no quiebra más a nadie Está centrado Ahora es business De vuelta Business Que lindo Hermoso Y cuando habla De bolchevique Hace claras referencias A su situación actual Acerca del ruso ¿No? El ruso Celinsky Y lo dirige ahora O quizás también Haga referencia Al ruso Rodríguez ¿No? Porque contra San Martín Se le escapó la pelotita A los rusos Hay una analogía Chau Eso fue todo Así Se fue Se fue Esto fue Vengan